Hola chicos, esto es Cristian el reposterito, el día de hoy vamos a ver en Disney Springs los drones, así que, siganme. ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Una mía! ¡Una mía! ¡Una mía! ¡Vamos a ver en Disney Springs! ¡Ya! ¡Ahorita! ¡Mucha gente! ¡Hay mucha gente en Disney Springs! ¡No, es así! ¡Sí! Y casi no tenemos casi espacio, pero tenemos mucho espacio así que no podemos acostar. ¡Hola! ¡Sí! ¡Vamos a ver los drones y van a ser bellos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver los drones! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Está bueno, vamos a ver una película! ¡Vamos a ver! ¡Oh, mira! ¡Quiero ver los drones, bebé! ¡Bien! At Disney Springs As you continue your journey Take you to me You can fly Come on everybody Here we go There it is Second start at the right Straight on till morning The light wonder in a unicorn The wild zone is flying An elephant Stumble Look The flying The flying Where do we get to the big town Adventure in a fair The wilderness must be explored My name is Doug I just met you And I love you Dougie You are a real spirit guy Who's a good spirit guy Good boy Whoa ¡Oh! ¡Oh! ¡Eva! I want to learn the ways of the force and become a jedi like my father. You've taken your first step into a larger world. Fireboy, watch it, you've done one on the tail. I am now. Commit, finally. Use the force. The force will be with you, always. To infinity and beyond. It's all for 15-years-old-a- günstern, and now it'szanac. High-hung-hung-hung-hung-hung-hung-hung-hung-hung. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.